Eh, elegante que lo que, Visa Rap, grabaste Villa Rap Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Sus gatos no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me explico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Eh, sin saber por qué, no tiene compé Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa Tintín Los maduros tomando un puntín, moviéndolo bric Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale turra, atrevete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al carete Mi convete siempre activo, amigo 24-7 Siempre donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Cero perresine, derrachando la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patine No me prendo el embrollo, yo solo tengo que caminen Si me abuso 5-2 y porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, 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 to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock, eh, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp, eh, eh Dos de tetrabrick, una jarra y picándome el rick Andamos con el diz en la villa Tintín Los maduros tomando un puntín, moviendo los rick Los ruchis y los pinchos, tres damas Juanas en la pelo pincho Una parrilla y chinchos en el quinchos Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el king, mientras que más chiripi explotamos un motín Los negros en cuero cumbia al rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin, mi barrio le mete, la turra perreando Quitando el rosquete, colgando un mellizo de un equistete Le vuelo la gorra, lo vivo desde acá en el oeste Andamos re crudos, nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, nos dejamos mudo, te lo juro Yo soy cinco estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Busco cumbia a cuatro veces pa' los negros Elegante que lo que, pilla rap Esto no es letra, rutina De la mechera a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo tarima Matando la línea DJ Yasuo